¿Ya? ¿Vamos? Bueno, buenos días. Vamos a dar conocimiento de los acuerdos adoptados hoy en la Junta de Gobierno, con encomiendas de gestión interesantes, importantes. En primer lugar, el Ayuntamiento de Gandía, a través de la Achencia del Habitache, ha aprobado los precios públicos que regirán la adquisición de viviendas, en este caso, la residencia de mayores, que está enfrente de la EPSG, de la Universidad Politécnica de Valencia, en Gandía. Saben que ya se hizo en su momento para la parte de estudiantes y ahora lo hacemos para la parte dedicada a los mayores, mayores de 60 años, que en breve podrán empezar a tramitar esas solicitudes para ocupar una de las viviendas que están en esa residencia. Algunos de los requisitos para poder optar a esa vivienda será ser mayor de 60 años, estar inscrito en la base de datos de la Agencia del Habitache, estar empadronado en Gandía, por supuesto, y, a partir de ahí, la Agencia del Habitache, junto con la empresa, en este caso, Visoren, harán esa selección, en base a unos determinados criterios que, de forma conjunta, se elaborarán. Es lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Gandía, a través de nuestra empresa pública de vivienda, colaborar junto con la empresa para proceder a la selección de las personas que ocuparán esa residencia. Es un proyecto, como saben, interesante, la de aunar y establecer sinergias entre la gente joven y la gente mayor, pues para que ese contacto intergeneracional sea positivo. Por lo que respecta a los precios públicos aprobados, ahora mismo se los digo, están alrededor de… En cuanto a la vivienda, una vivienda tipo, son 237,93 euros, la plaza de parking son 30 euros y, bueno, el total, junto con la comunidad de Libia, etc., ascendería a 317,93 euros. Es la cantidad de estándar de un precio tipo para que los mayores de 60 años que quieran optar a una vivienda en régimen de alquiler en la residencia universitaria puedan hacerlo pagando, como digo, una cantidad perfectamente asumible. Por tanto, esta es la primera encomienda de gestión que hoy ha aprobado la Junta de Gobierno. El siguiente punto del orden del día, en concreto son dos separados, pero que en definitiva viene a configurar un todo en materia turística. Gandía ya se pone en marcha para iniciar la temporada turística y adaptamos nuestras estructuras para que puedan estar a punto ahora con el buen tiempo y poder recibir a nuestros visitantes. En concreto, son dos encomiendas de gestión. Una para la construcción e instalación de dos faros de información en la playa de Gandía. Ahora les explicaré los detalles. Y la otra, también, encomienda de gestión para la construcción e instalación de una puesta sanitaria para la temporada 2012 de la playa de Gandía. En cuanto a los dos faros de información, estarán ubicados uno entre las calles Alcoy y Cibeles y el otro entre las calles Castella, La Nova y Aragó. En principio, lo que van a hacer serán referente, como un faro, donde se puedan, nuestros turistas, informar de todas aquellas actividades, iniciativas, cultura, historia de nuestra ciudad. En definitiva, una suerte de dos nuevas Tourist Info en la playa de Gandía. Ustedes harán una idea con la referencia que les ha dado prácticamente al principio y al final de la playa. Y, como digo, serán estructuras muy llamativas, muy interesantes. Si podemos, a lo largo de la mañana les enviaremos en formato de imagen al correo electrónico las imágenes para que puedan ver que, como digo, son dos proyectos interesantes, una novedad en la playa de Gandía y que va en la línea de apostar por el turismo, de cuidar a nuestro visitante, cuidar a nuestro turista y que sepa todo lo que Gandía le ofrece al visitante. Y en esa línea estamos trabajando, como digo, una novedad en cuanto al turismo en nuestra ciudad y una apuesta clara para mimar al turista y que se sienta arropado y con esa información que es tan necesaria, porque muchas veces solo van a la playa y no conocen que hay mil alternativas más para hacer en la playa de Gandía. Con estos faros de información será posible. Y la otra es la de la construcción de instalación de la apuesta sanitaria, de la apuesta sanitaria, que eso sí que se venía realizando todos los años. En definitiva, es también un servicio más que desde Turismo del Ayuntamiento de Gandía ofrecemos para nuestros vecinos o nuestros turistas. La apuesta sanitaria estará entre las calles Illes Canaries y Navegant. Y Navegant, calle Navegant. Y ahora vamos con un asunto que está fuera del orden del día, pero que da buena muestra de la actitud de este Gobierno. Este es un Gobierno que cumple y que cuando anuncia una cosa la hace. No la anuncia y la hace la siguiente legislatura o la vuelve a anunciar la siguiente legislatura. Estoy hablando de la Plaza de España. Las obras de la Plaza de España comenzarán el 26 de marzo de este mes. El 26 de marzo. Por tanto, como digo, un Gobierno que cumple. Hoy hemos aprobado la encomienda de gestión a iniciativas públicas de Gandía para la construcción y reforma de esa Plaza de España. Una plaza de España que lleva años y años a la espera de ser remodelada. Unos vecinos que llevan años y años de promesas, de titulares, de falsos anuncios de reforma. Y que ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular para poner orden y remodelar una plaza que estaba necesitada, como digo, de esa actuación. El 26 de marzo empiezan las obras. Durarán aproximadamente dos meses. Intentaremos que sea menos, pero bueno, en principio dos meses. Pedir a los vecinos esa paciencia que siempre generan las obras, con todas sus molestias. Decir que nosotros presentamos dos propuestas a los vecinos de la zona. Una que fuera la plaza toda peatonal. Y otra donde se remodelara la plaza, pero que continuara con las plazas de parque inexistentes. Esta última fue la elegida. Esta última es la que vamos a hacer. Como novedad les puedo decir que el tratamiento de superficie de la plaza llevará trencadís. Exactamente igual que el trencadís del Paseo Germanías. Y que, por tanto, como digo, el 26 de marzo empezarán esas obras y que nosotros, a cada anuncio que hagamos, le va a acompañar la acción correspondiente. En este caso, con la plaza de España, con las dos faros de información que les he comentado anteriormente, con la puesta sanitaria. Por tanto, una buena noticia, una excelente noticia para los vecinos de una plaza y de sus calles adyacentes que llevaban muchísimos años a la espera de esta reforma. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión. ¿Qué presupuesto tiene? ¿También se va a dar una cuestión? Pues te lo averiguo porque ahora no lo sé. Como estaba fuera de la orden de día, no tengo la… te lo digo, ¿vale? Puntamos para contestar eso. Oscar. Sí, el segundo escalón irá, sobre todo, acompañado de un paquete de medidas de austeridad importante en todos los ámbitos de la Administración local. Para que todo pueda ir coordinado de forma, digamos, milimétrica, lo que vamos a hacer es, sobre todo, en principio, aprobarlo cuando se aprueben los presupuestos de la ciudad. Porque ahí es donde también se incluirá en el capítulo de gasto corriente y de personal esa reducción. Por tanto, estamos a la espera de la aprobación del plan económico financiero y de los presupuestos para acompañar en todas esas medidas de la remodelación del segundo escalón, que más del segundo escalón son puestos de confianza y duplicidades que se habían establecido durante 28 años de gobierno unicolor en esta ciudad. Vamos a optimizar la Administración local, vamos a renovarla y vamos a hacer que sea más eficiente, sobre todo eliminando determinados comportamientos o determinadas duplicidades que generan un gasto importante de gasto corriente a la Administración local, pero que, en cambio, ese duplicidad no va acompañado de un mejor servicio, de un mejor funcionamiento. Por tanto, en las próximas semanas, además, el presupuesto estará a punto de aprobarse. En las próximas semanas, como digo, estamos sobre todo a la espera del plan económico financiero y de las novedades que se están produciendo en torno a las directrices marcadas por el Gobierno de España. Por tanto, sobre esas fechas. En cuanto a la residencia de mayores, perdón. Dame, 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 dame. ¿El número de plazas que hay en plazas de mayores? Pues no. Pero debe estar aquí. El número de plazas no. Lo que sí que sé la cantidad de pisos. Pero te los tendría que contar. Ahora te los cuento. Yo calculo que hay unos 25. Ahora te lo veo, ¿vale? Eso lo vemos y también lo contestamos. Habrá un retén de policía. Otra novedad es que en la Plaza de España habrá un retén de policía de barrio. Es una cuestión que nosotros reivindicamos en muchas ocasiones y que es importante, sobre todo, para la seguridad de una zona que es cierto que en los últimos años había venido padeciendo cierta degradación social. Y que es importante que los vecinos de la zona se sientan respaldados por un elemento tan importante de seguridad como es un retén. Gracias. 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 Gracias.